Pues de nuevo con todos ustedes desde este gimnasio José Correa de Barueri, donde España le gana de 13 a Australia en el partido que va a certificar su cuarta victoria en esta primera fase, su segundo puesto en la clasificación del grupo B. Y bueno, estamos pendientes de los últimos segundos del partido que enfrenta Angola y Alemania. De momento Angola se va a clasificar con todo merecimiento, va a derrotar a Alemania y va a echar, si China no lo remedia, me gustaría definirlo así, aunque José Luis me mira con una cara de extrañeza, que bueno, evidentemente Angola ha ganado 25-22 Alemania y es un resultado definitivo. Angola es ahora mismo octavo finalista de este Mundial, el equipo africano y Alemania se va a tener que encomendar a China y que el equipo asiático gane a Islandia, porque de lo contrario Alemania tiene pie y medio ahora mismo en la Presidents Cup, en la Copa Presidente, a pelear por ese noveno puesto. Ese grupo se complicó desde el principio, los resultados han sido resultados muy raros y está dando como resultado esta incertidumbre que vamos a mantener prácticamente hasta el final de la noche. Digo yo noveno, decimos séptimo sería en todo caso José Luis, decimos séptimo puesto para Alemania que sería evidentemente todo un fracaso porque Alemania, corrígeme si me equivoco, venía como favorita a pelear por estar en los puestos de honor. Había hecho una gran preparación y todos los apuntes indicaban que traía una selección muy completa. Bueno pues empezó la segunda mitad en Barueri, jugando España a la izquierda de sus pantallas de rojo, a la derecha defendiendo de verde el equipo de Australia. Nelly a pena que busca la penetración de ya una recuperada. Nelly Carla que consigue el primer gol de este segundo periodo, España recordemos en superioridad por la exclusión de Cook, un minuto y corto. Por tanto pone España a Nelly en este caso el 19-5 para el equipo de Jorge Dueñas. Esa es la mejor noticia del inicio del segundo tiempo, la aparición de Nelly otra vez. Por lo tanto el golpe en el muslo no ha sido algo que le impida definitivamente de seguir participando en este encuentro. Hatzon intentaba colgar esa bola en el pivote a los 6 metros, no pudo recepcionar. La jugadora número 2, Victoria Fletcher, ahí vuelve a la carga Australia dirigiendo Boyd, otro balón que le llega ahora sí a Fletcher para anotar su segundo gol en su cuenta particular que celebra desde el banquillo Daniel Cook, la excluida 19-6. El lanzamiento claro de Fletcher, entró sin ningún problema en la portería española. Y ahora balón alto de Nerea Pena. Atención porque también Angola se ha quedado con su casillero de goles a fuera y en contra cero y Alemania con 6. Por ahí también se puede resolver ese grupo por las diferencias de goles. Y bueno, alarmante lo de Nerea, José Luis ya estuvo poco fina con Kazajstán y hoy tampoco encuentran el camino del gol ante el conjunto australiano. Bueno, es un buen momento para encontrar buenas sensaciones. Vamos a ver esa recuperación que persiguita el contraataque de España. Eli Pinedo anota 26 España. Eli Pinedo consigue su tercer gol. España está en 5 de 6 en contragolpes. Precisamente decíamos que este es un partido que puede posibilitar que las jugadoras vayan recuperando también sensaciones. Y en el caso de Nerea estamos convencidos que lo va a realizar. Ahí ven a Australia bajo palos en el inicio de este segundo periodo Cristina González Ramos. La salvantina, balón que recupera Eli Chávez en defensa. El contragolpe de España, Macarena. Y el gol conseguido por Jessica Alonso. Ahí lo ven la recepción de la asturiana y el tanto de la gijonesa. Tercero en su cuenta particular. 21-6 España. Evidentemente el parcial de 3-1 de salida para España en este segundo periodo con cambio de portera. Evidentemente Gemina Harbour no tiene los números de aumento de Catherine Kent. No, no. El cambio era claro. Está utilizando el seleccionador Kinoshita a las dos porteras durante todo el campeonato. ¡Oh, Macarena! Hasta la cocina de Costa Costa. Quinto gol de la Bolañega. 22-6 España. Vio el pasillo de penetración desde su propio campo. El bote continuado hasta llegar a los 6 metros de Australia. Ahí no había nadie para cerrarle el espacio. Ya misma finalizó el balón que ella había recogido en defensa. Pues la verdad es que España está bien en cuanto a sus números, en cuanto a sus porcentajes de ataque. Ahí viene a Australia que intenta penetrar con falta recibida en esa acción de la defensa española del avanzado Eli Pinedo. 22-6. 16 de ventaja. Otro blocaje ahí de Eli Chávez. Al lanzamiento de Rosalind Boyd. Ahí viene la portera del Panthers, Gemina Harbour. 0 de 4. Le han lanzado cuatro veces y le han hecho cuatro goles en Nelly, Eli, Jesse y Maca. Ahí juega otra vez Boyd. Boyd intenta avanzar ante la defensa de Nelly Carla. Jugando otra vez Boyd con Cook. Cook que buscaba el apoyo en el extremo de Mary Kelly. Pierde el balón a Australia. Jugando a España. Vamos a ver. Nelly... Y anota gol de la Guipuzcuana. Segundo gol de este segundo periodo. Cuarto y en su cuenta particular. Décimo octavo en este Mundial. El lanzamiento pasillo ahora por el lado derecho. El lanzamiento facilito de Nelly que de forma suave. Y sin utilizar la potencia habitual acabó metiendo ese gol 23 favorable a España. Pues evidentemente el conjunto de Jorge Dueñas que sigue haciendo los deberes. Y ahora otra parada de Cristina González. Franca para la portera del Cleva León. Balón para España. Ahí ven 62% de efectividad en la portería española. 24% tan solo en el equipo australiano. En ataque. España que sigue aumentando sus números. Y ahora la vaselina. Y el tanto perfecto de Andrea Barnó. El segundo en su cuenta particular. Tercero en este Mundial. 2 de 4 para la estallesa. España que ha salido claramente enchufada en este segundo tiempo. Sin dejar ninguna opción de nuevo a Australia. Le da muestras de estar metida en defensa. Le da muestras de estar metida en ataque. Y así es difícil que Australia pueda seguir sumando. Bien ahí Eli Pinedo. Lo dejando percutir a la central del conjunto australiano. Rosalie Boyd. La de la Universidad de Griffith. En su tercer Mundial. Ya estuvo en 2007 en Francia. 2009 en China. Ahí ven a Eli Chávez. Corrigiendo con Andrea Barnó. Situaciones defensivas está bien. También aprovechar estos momentos. Madeleine McAfee en el banquillo. Falta en ataque de Australia. Décimoquinto balón que pierde el conjunto oceánico. Juega Andrea Barnó. Vamos a ver ese contra con Eli Pinedo. Que anota. Perfecto. 25-6 más 19 España. Otra buena finalización a pie. Cambiado. Pierna derecha. Bate con el pie contrario. Eli Pinedo. Y el lanzamiento al ángulo largo. Fuera de las opciones de Gemina Harbour. Su cuarto gol. Dos en cada periodo. De momento Gemina Harbour que no ha podido detener ni un solo balón. Cero de siete. Juega ahí. Ahora Cristina deteniendo ese esférico lanzado por Daniel Cook. Es su quinta intervención. Ahí trataba precisamente de... Bueno, lo conseguido. Alida Hudson Goffers. Frenar el contraataque de Nelly Carl Alberto. Y juega ahí a España con serenidad por Macarena Aguilar. Con Nelly. Aparece ahí también Nerea Pena. Vamos a ver si la pamplonesa ve puerta y rompe el gafe que ya dura dos partidos. Está en cero de cuatro en los últimos encuentros. Macarena. Golazo. ¡Qué vaselina tan magnífica! ¡Qué definición tan extraordinaria! Sexto gol de ocho lanzamientos para la manchega. Bien el tuyo a mí entre Macarena que sacaba a Eli Chávez de la guarida de los seis metros. Se lo creyó la defensa australiana la devolución de esta rápida. Y el gol fácil de Macarena. Siete minutos. Segundo periodo. Más veinte España. Atención a Eli Pinedo el contraataque. Y el lanzamiento al poste de la de Amurrio. El tercero de España. Algo más podían haber señalizado ahí los colegiados ante el lanzamiento de Eli Pinedo. Obstaculizada por hasta dos jugadoras. En todo caso ahí ven nueve goles de España de contraataque. Se dice pronto nueve de diez en su cuenta particular. Y de ellos ya cinco en esta reanudación. En todo caso jugando España el lanzamiento picado que intentaba Hudson. Lo detuvo primero Cristina pero el rechace lo ha aprovechado Cook. Fletcher, perdón, para anotar su tercera diana. Veintiséis siete. Bien posicionada ahí en los seis metros esperando el rechace. Le llegó a sus manos. Y ahí acabó finalizando. Anda posicionamiento Macarena. ¿Dónde tiene que situarse el pivote? Hudson que está en cero de cuatro. No ha marcado en el primer periodo. En este segundo ahí está Macarena con Nelly. El lanzamiento de Nelly le hicieron falta. Golpe franco a favor de España. Ocho catorce. Segundo periodo la pone en juego Eli Chávez con Nelly. Nelly que trata de buscar ahí a Macarena. Lanzamiento al poste de Macarena. Había ido a los pies. El cuarto volón a la madera de España. Dos en cada periodo. Lástima. Ahí la tranquilidad de Marta. Sí. Viendo la gran ausente. Viendo el partido plácidamente. No es habitual verla en esa disposición. Por fortuna no teníamos que jugar con Rusia ni contra Holanda el cuarto y el quinto. Sí contra Kazajstán y Australia. Otro lanzamiento ahora al poste esta vez de Alison Hudson que está en cero de cinco. Tercer poste de Australia. Juega España montando la contra. Vamos a ver ahí a Andrea Barnó. Macarena. Macarena al extremo. Recibe Jesse. Busca ahí a Nelly. Jugando con tranquilidad otra vez España. Segunda fase. Se hace el cambio de ataque y defensa. Se va Andrea al banquillo. Aparece ahí Nerea Pena en ese lateral. Y Macarena dirigiendo las operaciones de las chicas de Jorge Dueñas. Con Nelly. Nelly Macarena. Macarena con Eli Chávez. Abriendo hueco al extremo. Aparece la vaselina providencial de Eli Pinedo. Su quinto gol de seis lanzamientos. 27-7 más 20 España. Nuevamente desde el extremo izquierdo. Ahora con la situación de vaselina. Nuevamente a pie cambiado. Salió mucho la portería de la portería Harbour. Y la vaselina clara. Ahora otra vez más de Eli Pinedo. Ahí tenemos a Boyd. El lanzamiento que finalmente encontró portería. Es el octavo de Australia. 27-8. Lanzamiento de Boyd directo. Difícil para Cristina que estaba muy tapada. Dos de cuatro para ella. En lanzamiento esa puerta. Segundo parcial agotado de este segundo periodo. España que sigue con una cómoda y amplia ventaja. Ahí está Patria Lorza con Macarena Aguilar. La asistencia para que desde el pivote intentara anotar. Pero ha sacado la exclusión Eli Pinedo en esa acción. En el desdoblamiento de la Alavesa no pudo anotar. Pero los marfileños. Yalatima, Nanga Diabate y Mamadou Koulibaly. Que han indicado ese penalti. Ese siete metros que vienen a transformar. Jessica Alonso, la gejonesa de Chaco. Convirtiendo cuatro de cuatro para España. En lanzamientos de siete metros. Y dieciséis de dieciocho en lo que va de mundial. Buena noticia al menú, César. Buena noticia. España que suma y sigue. En el segundo tiempo insistimos que ha salido muy puesta, muy enchufada. Muy practicando y muy aprovechando el tiempo. Ese marcador creo que me le falta un número, ¿no? Veintiocho, ocho. Ahora sube. Te escucharon. El gol de Jesse de penalti. Lanzamiento. Y qué golazo. Qué golazo se ha sacado ahora del zurrón. El conjunto australiano. El lanzamiento de Boyd. Esta vez pilló desarmada a Cristina. Con la guardia baja no le dio tiempo a subir los brazos. Beatriz Lorza intentaba zafarse del marcaje precisamente de Boyd. Ahí viene a la portera australiana Gemina Harbour. Portera que afronta su partido diecinueve como internacional. Tiene veinticuatro años. Ahí está jugando el Orza. Pérdida de balón de España con robo del conjunto australiano. Que intenta forzar un contragolpe. Y sin demasiada fortuna no pudo anotar en esa acción Alice Keighley. A la madera. Lanzamiento que también tocó el poste. Y juega España ya. Imprimiente a mayor velocidad. Ahí está Nelly. Macarena al extremo. Aparece Jesse. Y al poste también. Al travesaño. Al larguero. Lanzamiento de la astroiana. Bueno. Pues en postes ganamos también 5-4. Ahí viene a la colonia australiana. En Brasil. Curiosamente también son verde-amarelos. Será por eso que tienen las simpatías del público. Vaya usted a saber. Por el equipo australiano. Vaya usted a saber. En fin. Jugando Boyd. Se ha inspirado en ese segundo periodo. Ha alcanzado los tres goles de Fletcher. Y los tres también de Cook. Como máximas realizadoras del equipo oceánico. El lanzamiento ahora que tampoco puede convertir Keighley. 0-2 para ella. Tuvo Cristina González. Su sexta intervención. Juega España con Patry Lorza. Macarena Aguilar. Patry Lorza. Penetra. Finta. Y ha encontrado la primera parada de Gemina Harbour. Lo de Patry. Es también para hacérselo mirar. 0-4 para la vitoriana de Castro. Mala suerte. Aguantó un poquito más la portera australiana. Y ahí precipitó el lanzamiento Patry Pinedo. Mina Boyd que estaba en 22 paradas de 111 lanzamientos. Ha realizado la vigésimo tercera en este mundial. El lanzamiento ahora de Patry Lorza. Bueno pues vemos a Silvia Navarro que también va a tener sus minutos. Yo creo que si Jorge lo hace mejor no lo hace tan bien. Creo que si son 60 a repartir unos 20 para cada una más o menos. Atención a ese robo de balón de España. El contragolpe que propone. Y atención a Vanessa Amoros que no ha podido culminar esa acción. Se ha quedado ahora en 3-4. Lleva 100% de efectividad. Pero los dos últimos contras no los ha podido hacer España. Se le marchó ese balón. Iba muy escorada. Ahí ven la efectividad de las porteras. De la portería 57% para España. 30% de la efectividad en portería tan solo para el campeón de Oceanía. Para Australia. Ahí vuelve a la carga. Vamos a ver esa acción de McAfee. McAfee que acaba perdiendo el balón. Lo recupera Nelly Carra. Contragolpe de España. Vanessa Amoros. Aparece Jessica Alonso. Y el tanto de la Gijonesa que pone el 29-9. De nuevo más 20 para España. Y para ella es el cuarto gol en su cuenta particular. El quinto, perdón. Porque ha marcado dos de siete metros. Otra vez más Jessica interpretando fácilmente la sinfonía del contraataque ante la recuperación nuevamente de España. Pues camino del Ecuador de este segundo periodo. 29-9. 20 España de diferencia. Jugando desde el lateral Victoria Fletcher. La del Sparballen en noruego. Buscaba ahí el apoyo de Condon desde el extremo. Balón que saca de nuevo ahí Silvia Navarro. Que sigue también aumentando sus números en portería. Patria Lorza buscando a Macarena. Macarena que finta. Pero falta en ataque. Del equipo hispano. Séptima pérdida de balón. Segunda de este segundo periodo. Ahí veíamos la falta clara sobre McAfee. En esa acción. Jugando a Australia con McAfee. McAfee y Fletcher. McAfee defendida y en el avanzado por Vanessa Amorós. Busca el apoyo de Boyd. El intento de penetración de Fletcher. Falta en ataque del equipo australiano. Desesperación de Katsuko Kinoshita. El técnico japonés del equipo oceánico. Y otra pérdida de balón de España. En ese contraataque. Se relajó. Se relajó ahora Macarena en el lanzamiento. Llegó sobrada a los 6 metros. Pero el lanzamiento flojito. Se estrelló en los brazos de Harbour. Ahí vemos. En exclusiones. 3 de Australia. Ninguna de España. Ese también es un buen dato. También es cierto que ahora recibe. Pero piso área. Piso área. La dorsal número 3. Hudson. Que está en 0 de 6. Ahí vemos a Patri Pinedo y Andrea Barnó. Preparadas para volver a pista. Para la transición. Patri Pinedo que hoy está en 0 de 1. Y que en este mundial lleva 1 de 6. En el lanzamiento. O sea, portería. En cuanto a goles. Que dan 14 para llegar al final del tiempo reglamentario. España que va a asegurar la segunda plaza de grupo. Como no era menos probable, previsible. Atención ahí a esa bola que intentaba sujetar Verónica. Cuadrado en los 6 metros. Y evidentemente vamos a ver si ahora la vaselina. Que se ha estrellado también en el poste de Vanessa Morós. Ha fallado sus dos últimos lanzamientos. Mejor dicho, no los ha convertido Vanessa Morós-Quiles. Y eso es noticia. Y los postes que siguen aumentando para España. 4 en ese segundo periodo. 6 en el total del partido. Bueno, España que sigue con esos lanzamientos un poco precipitados. Algunos sin seleccionar del todo. Pero es que tampoco hay rival como para de alguna manera tener que esforzarse mucho más. Pues jugando a Australia. Partido que ahora parece que ha frenado un poquito su intensidad inicial. En todo caso, todavía otra pérdida de balón del conjunto australiano. Que está mostrando ante España el por qué es el peor equipo de este Mundial. De los últimos Mundiales. Hay que jugar o hay que tener equipos de los 5 continentes. Para que eso sea un campeonato al mundo globalizado. Pero Australia evidentemente no está en ese nivel. Y España que acaba de cometer otra pérdida de balón en esa acción de cara a la galería. Jugando de espaldas. No llegó ese balón a Vanessa Amorós. Veían ahí descanso para Macarena Aguilar. Que se ha ido al banco con 6 goles en su haber. 2 en este segundo periodo. Camino del 48. A menos un poco más de 12 para la conclusión. Australia a punto de perder otro balón. Hubo blocaje de España. Balón para Australia. Indicado por los marfileños Diabate y Koulibaly. Que arbitran por tercera vez a España. Con Gieding y Hansen hoy los daneses de reservas. Es curioso cuanto menos. Jugando McAfee. McAfee que busca a Cook. El lanzamiento de Cook. La parada sensacional. La segunda ya de la Valenciana. Silvia Navarro. Cook que marca pero también de muchas veces a puerta. Y por fin, por fin. Ahí está el lanzamiento marcado por Patri Pinedo. Se estrena ahí la de Amurrio Lalavesa. 2 de 6 para ella. O 2 de 7 en este campeonato del mundo. Justo premio para el trabajo de Patri Incansable en sus labores defensivas. Ahora falta falta Patri. Falta Patri Lorza, claro. Falta Patri Lorza. Que rompa esos números de 0 o de 4 en su haber para Patri Lorza y Guiara. Lateral izquierdo de Castro. Bueno pues Patri Pinedo marcó el 39. España consigue una máxima diferencia de más 21. Otra intervención exitosa ahí de Silvia. 21 de ventaja para España que podrían ser 22. Ahí vamos a ver la asistencia de Patri Pinedo sobre Vanessa Moroz. Que ha forzado el penalti y la exclusión de su rival en esa acción defensiva. España va a tener superior a la numérica. Elisa Condom. Dos minutos. Condom que se va pues dos minutitos al banquillo. Es la cuarta exclusión que sufre Australia. Ahí va Jesse anotando en 7 metros. No falla hoy la Gijonesa. 3 de 3 para ella. Y también alcanza su sexta Diana en este encuentro. Igual a las 6 de aumento de Macarena Aguilar. Y supera en una a la alavesa Eli Pinedo. En todo caso 31-9 de penalti. Ha puesto Jesse más 22 para España. Aumentando la diferencia. Insisto, Corea le ganó de 34 a Australia. Rusia de 37. Kazajstán de 28. Y Holanda de 38. Hoy no es extremadamente necesaria la diferencia de goles. Y ahora paradón. Andrea. Ahí venimos a Silvia Navarro. No, Andrea, ¿no? 4 de 4 era Andrea Varno, yo diría. Diría que es 2 de 5 para la Estellesa. Sí, sí, Andrea Varno. En el contraataque. Otra recuperación más, como no, de Patri y Pinedo en defensa. Generosa en ese pase a Andrea Varno, que no pudo acabar culminando. Y segunda parada de Harbour, que lo celebraba como si fuera una victoria. Otra pérdida de Australia. Alcance ya las 20. El balón fuera de Jessica Alonso. Se le marchó muy arriba. Llegó muy ajustado a los 6 metros la salida de la portera de Harbour. Vaya, está fallando demasiados contraataques, ¿eh? Empezó muy bien en el primer periodo con 4 de 5. Pero en esa segunda mitad, quizá por exceso de ahínco, ¿no? De ganas, de verlo demasiado fácil. Se ha fallado contraataques realmente plácidos, ¿no? En general, demasiados lanzamientos en el partido de hoy. Aunque el partido está claro y sin ningún problema, por otra parte. La superioridad se va a saldar con tan solo 1-0. La falta esa de tensión, de tonalidad ante la dificultad del rival. Y las superioridades tampoco han sido excesivamente con parciales cómodos o claros. Falta de ataque. Salvo el de salida, con ese 3-0 que consiguió España en ese minuto y corto que tenía de superioridad. Vemos ahí el lanzamiento que ha salido fuera Jessica Alonso. Que evidentemente, pues ahora España rectifica con el tanto, creo, que de Patri Pinedo. Y ahí a Marta Mangué. Sí. Tanto de Patri Pinedo, el segundo de Amurrio. La jugadora de Ixaco. 32-9. Y vamos a ver si España, ¿dónde puede dejar esa diferencia? De aumento, más 23. Si estemos ante el más 28 de Kazajstán, que es la victoria menos, o la derrota menos contundente que ha sufrido Australia en este Mundial, en el primer partido, el partido del debut. ¿Tú ya tienes seleccionado quién quieres para España o no? De rival. Sí. Hombre, viendo así con el rabillo del ojo a Angola, no me parece que sea una perita en dulce cuando ahora acaba de contragolpear España. Y Jessica Alonso consigue con este tanto ser la máxima goleadora del partido y de España con 7 dianas, 4 de jugada. 33-9 más 24 España. Ángel Cárcel es hombre de poca fe. Yo creo que los que tienen que estar preocupados son los rivales de España. Los angoleños, ¿no? Los rivales. Cualquier rival que le pueda tocar a España deben estar muy preocupados. A mí en estos momentos me daría igual. Plantados en octavos de final, ahí España va a estar a por todas. A ver, lo comentábamos en el descanso y sabes que yo siempre si de algo me caracterizo es por mojarme. Y en todo caso te decía el descanso lo mismo que le voy a decir a los telespectadores. España ha jugado con Islandia ya. Claro, el argumento que puedes tener, a mí sus partidos son los que me dan miedo. Ya les has ganado en una fase de clasificación y hace escasamente pocos días, un mes, dos meses quizá. Puedes jugar y pensarte que es un rival que como ya le has ganado psicológicamente está hecho. No, esos son los partidos trampa. Por eso mismo. Con Angola, hombre, a mí Angola lo que le hemos visto, sobre todo, bastante a ratito en el descanso. Me han gustado mucho. Pero en cualquier caso, un rival que obligue a España a estar al 100%. Si España juega al 100% y juega como sabe, España tiene que ser superior a Angola. A Islandia o incluso si hubiera tenido que jugar con Alemania. España no puede temer en estos momentos a ninguno de los cuatro posibles rivales que puede tener de cara al cruce de octavos. En ningún caso puede temerlos. Bueno, pues ahí está España buscando máxima diferencia y la consigue con el tanto de la cántabra. Verónica Cuadrado, el tercero en su cuenta particular. Primero de este segundo periodo, más 25, 34, 9. Muy bien, Verónica Cuadrado, incluso con la acometida de la defensora australiana, aguantando, pudiendo armar el brazo y pudiendo finalizar desde los seis metros. Siete para el final. La verdad es que España no le va de esta diferencia de goles para asegurar un puesto de grupo. Ahí está jugando Australia. Muy inocentona en ataque como era de prever. No pudo acabar de penetrar ahí la central Rosalind Boyd de la Universidad de Griffith. Hora de 24 años. 35 partidos como internacional. Dos goles llevaba con los de hoy 5 y 57 en su haber. Defendiendo la camiseta de la selección nacional absoluta de su país. Jugando el equipo australiano desde el extremo. Circulando a la primera línea. Recibe ahí Cook. El lanzamiento de Cook que lo salva Silvia Navarro. La cuarta intervención de la valenciana. 0 de 3 para Cook en este segundo periodo. Había hecho 3 de 5 en el primer periodo. Ahí va Eli Chávez. Atención ese balón al extremo para Vanessa Morós. Tiene que salir desde su portería Silvia Navarro para jugar con Eli Chávez. Eli Chávez que ahora creo, vamos a ver si está jugando de lateral efectivamente. Primeros minutos que va a tener la lateral en su posición natural del Mar Valencia. El techo de la selección, la jugadora de la Perdoma, la jugadora canaria. Recibe ahí Verónica. La base dina y el gol de Verónica Cuadrado. Que consigue también anotar su cuarto gol. Dos en cada periodo. 35-9 más 26 España. Muy bien. Utilizada toda la envergadura de Verónica Cuadrado. La posición bien cogida en el centro de los 6 metros. Utilizó bien el cuerpo, los brazos para recepcionar. Y finalizar esa acción. A usted le quedó 9 a Kazajstán, 8 a Rusia. De momento vamos a ver cuántos le endosa España. Puede ser que se quede ahí la cosa, pero son poco más de 5 minutos los que restan para la conclusión. Atención a ese robo de balón que no puede culminar. Patri Pinedo. Pulpo Patri Pinedo. Un poquito ahí la defensa, pero se ha vuelto a reordenar bien, a rearmar el sistema defensivo del equipo español. Recibe Cook. Sujetada ahí. Bien. Otro balón que recupera Patri Pinedo, que se va a ir arriba en la clasificación de Steelers de este Mundial. Vamos a ver la existencia de Verónica para Vanessa Amorós. Y el tanto de Vanessa Amorós. El cuarto del Ilicitán en 6 lanzamientos. Primero de esta segunda mitad. Más 27 España. España 36-9. Está claro que Patri, la faceta que domina más es la defensiva y se siente muy cómoda. Es capaz de hacer su trabajo y el de la de al lado. Y la faceta de recuperación de balones también la tiene clarísima. Ahí vemos 61% de efectividad en ataque para España. Tan solo un 21% de efectividad para el equipo australiano que solo había marcado 43 goles de 185 lanzamientos en los cuatro partidos anteriores. Desbloqueó la zaga española. Balón a la esquina para Australia. Ya juega con tranquilidad afrontando estos últimos instantes. Falta en ataque de la pivote. Ahí de Victoria Fletcher. O no, en este caso había sido creo que King Cagley, la que se había desdoblado los 6 metros. La que hizo esa falta en la segunda línea. Ahí está jugando Eli Chávez. Vamos a ver. Le faltaría un... Me alegraría muchísimo que veíamos un gol de Eli Chávez de lanzamiento exterior. Vamos a ver si lo puede conseguir. Si se atreve, si tiene ahí pues esa oportunidad. Atención la asistencia que llega. Ahí el 7 metros forzado ahí por Verónica Cuadrado. La asistencia perfecta de Patrick Bennett. Dos minutos para Boyd, puede ser. Vamos a ver. Si es para Boyd. No, es para 3. Para la 3, para Alida Hudson. Goffers la segunda. Segunda ya. De la jugadora de la Universidad de Sydney. Que puede jugar de lateral o de pivote en defensa. Y que hoy se queda en 0 de 6. Atención al lanzamiento de Verónica Cuadrado. Ya marcó 1. ¡Oh! Se le fue arriba. Ese lanzamiento ante la portería de Jarmina Harbour. Que no tuvo ni siquiera que tocar. Muy desviado el lanzamiento de Vero. En todo caso, pues España que lleva 5 de 6. Y 17 de 20 en lo que va de Mundial. Tampoco está mal. Otra pérdida más. Otra pérdida de Australia. Creo que son ya 22. Si mis cuentas no me fallan. 9 ya en este segundo periodo. 13 en la primera mitad. Jugando Eli Chávez. Vamos a ver si se eleva. Prefiere la penetración. Y ahora sí. Por fin llegó el tanto de Patri Elorza. A la quinta. Fue la vencida. Dicen que no hay quinto malo. Muy bien. Patri Elorza desde el lateral derecho. La sucesión de pases con fijación a portería. Había iniciado bien en la izquierda. Patri Pinedo. Y la finalización ya con el hueco de Patri Elorza. Clara y sin problemas. Más 28 para España. Veremos si se pueden llegar a ese más 30. Dos y medio para el final. Ahí vemos 28 pérdidas de balón de Australia. Pues alguna se nos había quedado por el camino. Pero en todo caso 15 en este segundo periodo. Atención a ese balón que a punto estuvo de recuperar. Están todas. De nuevo Patri Pinedo. Muy activa. Lo cual es de celebrar. Atención ahí a Boyd. Manos de mantequilla. Pérdida de balón de Australia. 29. Atención a la contra. Ahí aparece. Y anota Eli Pinedo. Eli, Eli. Sí fue. Eli Pinedo. El sexto gol en su cuenta particular para la de Vera Vera. La jugadora de Amurrio, la Alavesa. Y cuarto en esta segunda mitad. 38-9. Más 29. Otra vez más al contraataque. España muy cómoda. Ahogando todos los intentos en ataque de Australia. Bien sean blocajes. Bien sean recuperaciones. Bien forzando pérdidas. 6 de 7 para ella. E interpretando después el contraataque a la perfección. Bueno, pues minuto y medio. Vamos a ver si España puede alcanzar esa cifra de 20. De momento la parada de Silvia Navarro lo puede llegar a posibilitar. Con otro lanzamiento a la desesperada. La verdad es que en su prioridad pues también es más cómodo. Bien ahí como no pudo cazar ese rechace Claire Murray. La pivote de la Universidad de Queensland. Minuto 14 para la conclusión. Y ahora pérdida de balón de España. La décima en lo que va de partido. Vamos a ver Silvia Navarro. Lleva 6 de 6. En porción de convenciones de la Valenciana. Vamos a entrar en ese último minuto. Último minuto que conduce Australia con McAfee. Es curioso porque 5. Solo ha hecho 4 goles Australia en este segundo periodo. Y alcanza ya las 30 pérdidas de balón. El equipo oceánico vamos a ver si España consigue. Ahí aparece y anota a Eli Chávez. No fue en el pivote. No fue en 9 metros desde primera línea. Pero sí en el pivote 3 de 5 para la de Mar Valencia. Y España redondea la victoria. 39-9 más 30 con el tanto de Eli Chávez. Quedan todavía 30 segundos. Un poquito menos ya de 30 segundos a Australia para intentar hacer algo en este ataque. 21-4 es el parcial de este segundo periodo para España. España que se puso las pilas. Últimos 9 segundos. Australia que va a matar aquí el partido con una nueva pérdida. Más de balón. 31. Veremos si España aún tiene ocasión de alcanzar la cuarentena. No. Se acabó. No pudo lanzar ahí Eli Chávez. Quizá no se dio cuenta del crono. Pero en cualquier caso más 30 para España. España 39. Australia 9. En el Mundial de 2003 en Split hace 8 años y 3 días. España le ganó a Australia de 24. Hoy le gana de 30 en su segundo partido entre estas dos selecciones. Los dos en un campeonato del mundo. Esa ha sido la diferencia final del partido. La diferencia abismal que hay claramente entre una selección y otra en estos momentos. España que ha tenido un partido muy plácido. También con bajo tono. Aún así las jugadoras españolas han intentado estar muy metidas en el partido. Quizás a reprochar. Si es que se puede hacer algún reproche del número de errores en el lanzamiento. En el lanzamiento claro. En los 6 metros. Y de alguna manera pues es quizás el único pero que se le puede poner al partido. Las contras falladas. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. La mejor jugadora del partido. La portera Catherine Kane. Que hizo 8 paradas. Y evitó que Australia se fuera al descanso. Con un resultado. Una goleada más amplia. España se fue al final de la primera media hora con 18-5. En ese segundo periodo el parcial ha sido de 21-4. Y en el global 39-9 para una España. Que ha sumado su cuarta victoria en cinco partidos en este mundial. En el que logra brillantemente la clasificación para esos octavos de final. Como segunda de grupo. Solo una derrota. Ante Rusia 28-22. Ganó hoy 39 en Nueva Australia. También había ganado a Kazajistán 27-18. A Corea 29-26. Y a Holanda en el partido inaugural 34-27. Bueno, pues en definitiva. La verdad es que España ha hecho los deberes. José Luis. Y ahora pues habrá que estar pendiente de rival. El grupo A es un auténtico jeroglífico. A priori pinta que el rival puede ser Angola. Pero no se puede descartar ni a Islandia. Ni tampoco se puede descartar a Montenegro. Porque habría que ver cómo se llega en un hipotético triple empate. A menos que Noruega y Montenegro empaten. Noruega sea la primera y Montenegro segunda. Y bueno, ahí ven la clasificación. Más 67 para Rusia. Más 43 para España. Holanda tiene que jugar aún su partido ante Corea. Para asegurar esa tercera plaza de grupo. Y Kazajistán jugará con Rusia. Con lo cual muy probablemente el más 67 de Rusia se convierta en pleno. 5 de 5. No creo que Kazajistán dé la sorpresa. Pero bueno, en cualquier caso, ahí sí ha quedado este grupo. En espera de los partidos que cerrarán esta jornada. Que hoy habría España. Un Corea-Holanda muy interesante. Que va a determinar el tercer y cuarto puesto. Y España que se va a retirar de este pabellón. Para presenciar. A ver cuál puede ser su rival. Con la tranquilidad de haber hecho los deberes. El trabajo bien hecho. Y esperando cuál puede ser y qué entidad puede tener el rival de octavos de final del próximo domingo. 0 de 5 pues para Australia. Ha encajado todos sus partidos por goleadas. Un equipo que va a pelear por intentar evitar acabar el último en esa Presidents Cup. En esa Copa Presidente. Y bueno, pues José Luis, aquí lo vamos a ir dejando. No hay ya tiempo para más. Nos esperan nuestros compañeros de Conexión Teledeporte para ofrecerles la actualidad de esta jornada. Y en definitiva, pues 39-9, 4 de 5, solo una derrota con Rusia, derrota de Corosa. Y ahora a pensar en ese duelo de esos octavos de final que se va a jugar aquí en Barueri. España no se moverá desde el momento. A preparar ese partido de forma concienzuda. A analizar. Tienen dos días para analizar la entidad. Qué hacen, estrategias a seguir. Y de alguna manera a seguir y a ver qué es lo que... Tiempo también para recuperar a Marta Mangué y a las jugadoras lesionadas, tocadas. Hoy no jugó ni un solo minuto Carmen Martín de un partido que España resolvió con nota. Ahí ven, España ha acabado con 39 de 68. Con nueve pérdidas de balón por 32 de Australia que hizo 9 de 68. España 14 de 20 en contragolpes. Y también en lanzamientos de penalti 5 de 6 no lanzó ninguno el equipo oceánico. José Luis, gracias por tus comentarios. Nos vemos en octavos. Y a todos ustedes también saludos y hasta la próxima. Buenas noches. ¡Gracias!